Tenemos hoy... Uy, Dios mío, uy, qué emoción, qué ilusión, he estado loca por conocer, llegan míos, ay, mi madre, qué bueno que estás, papi, yo no sé si alguien te ha dicho que yo soy una gran admiradora tuya, pero abierto los brazos, esa espalda, esa sonrisa, estos dientes, ay, tome, ay, me vuelve loca, ay, estoy emocionado, estoy como una niña de 15 años, ay, me has hecho volver a renacer, una nueva juventud, a ver, dime, 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 si, se me traban las palabras, porque no me puedo concentrar, te veo los ojos así, no me puedo creer que esté aquí frente a ti, pero bueno, por cierto, qué bonita tu camiseta, el mensaje no me gusta tanto, pero la camiseta está bonita, te queda muy difícil, y enseña, enseña, ay, Dios mío, bueno, se ve, los marigones siempre han sido más paranduleros y más ese tipo de cosas, y son fáciles, son fáciles de adoctrinar, ¿me entiende? han tenido tan pocos derechos en esta vida, tú le dices, bueno, yo les voy a dejar hacer una conga todos los años y ellos ya hacen la conga y ya se creen que tienen derechos. ¿En el sexo o en la sexología? Que es distinto, ¿eh? Bueno, yo empecé por el sexo y después tú y el sexología. Ah, vale. Para poder justificar el uso excesivo del sexo, ¿me entiendes? No me pongo a mi casa ni nada, nosotros nos vamos a model yo tengo un model, no sé si tú sabes que tú vamos a estar, que tienes ocho o diez habitaciones y todas las temáticas con temas de la revolución te pongo en la habitación periodo especial te doy una cintura ahí se fueron los alceros y nos alimentamos los artiguaneros de Estados Unidos. Para que vea que nosotros ayudamos a nosotros, somos solidarios, estamos en el imperialismo fíjate, brillante Yo tengo siete años en mi casa siete baños y estoy haciendo un octavo, ¿eh? para las visitas y es y todos estos baños, yo no pago por ninguno ni por ninguno, todo ha sido a cambio de favores sexuales fíjate, yo soy buena, tú no quieres que te haga un baño en tu casa, muchachos ¿qué pasó? no sé, no sé, no sé ¿cómo llegó Díaz Canela? ¿cómo sabe? ¿quién sabe eso? ¿cómo funcionan esas cosas? eso es como las leyes magos de pronto un día te despiertas y te dicen ay, eres diputada de la Asamblea Nacional y te dicen, ay, sí ¿quién me escogió? el pueblo Mariela, en Cuba todos tienen los mismos derechos todos tienen todos tienen los mismos derechos y los mismos izquierdos los derechos son todos para acá y los izquierdos son todos para acá a los derechos les decimos derechos a los izquierdos les decimos surdos pero todos tienen hay muchos más derechos que surdos de eso tengo que decirte pero eso pasa en Cuba y pasa en cualquier lugar del mundo yo no sé coreano ¿tú sabes coreano para hablar con ellos? no, yo no sé coreano que yo digo y ellos responden y te entienden muy bien no entendemos pero hablamos más o menos en el mismo idioma pero seriamente seriamente, seriamente si yo soy serio yo soy seriecita yo tengo de todo de canto la canción me da la melodía toco la flauta de todo Mariela Castro un placer Mariela espero que vuelvas cuando quieras decido véate mucho bye adiós pueblo de Cuba que me ama que me extraña que me adora nos vemos chao